La dicha Lourdes en el Atleti de Vio, hay partido, 70 de encuentro, 25 de la segunda, Atleti 1, Marco Anuño, sí, Atleti 1, Celta de Vigo 0, tiempo de juego, Cadena Copa, acuérdense que les van a preguntar, tiempo de juego, Radoya, retrasa, tocando para Lobotka, Lobotka entrega a la izquierda para Serdi Gómez, Serdi Gómez, el hombre que le pudo hacer el penalti a Willias, toca para Pione, sí, toca durante el primer tramo de temporada, fue el mejor asistente de la liga, abre hacia la derecha, el engaño,